Carlos Arjuela En el fútbol metiendo un gol es el primero Y cuando baila las muchachas le hacen ruedas Compadre Carlos Arjuela le dedico mi canción La traigo de Venezuela pa' dársela en Nueva York Cuando comienza la fiesta y se forma el gran cumbión Las muchachas todas dicen con Carlos es que bailo yo Un amigo de verdad Tengo un compadre llamado Carlos Arjuela No es jugador ni bebedor ni parrandero En el fútbol metiendo un gol es el primero Y cuando baila las muchachas le hacen ruedas Compadre Carlos Arjuela le dedico mi canción La traigo de Venezuela pa' dársela en Nueva York Cuando comienza la fiesta y se forma el gran cumbión Las muchachas todas dicen con Carlos es que bailo yo Carlos Arjuela Carlos Arjuela Un amigo de verdad como Carlos no lo hay Y bailando tienen que verlo Carlos Arjuela Carlos Arjuela Carlos Arjuela Las muchachas se alborotan cuando lo miran bailar Vaya Carlito para ti Carlos Arjuela 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 Gracias por ver el video